Bienvenido al doctor Patricio Aro, rector de la Universidad Deputado de IAEN. ¿Cómo enfrentar luego del mandato popular expresado en las urnas la implementación de estas reformas que por cierto no serán las únicas sino también las diferentes tareas como decía el doctor Hugo Spín, fortalecer a las instituciones, dotar de los insumos, las herramientas que se necesita y que no se ha podido cumplir desde las últimas administraciones. Muy buen día Patricio. Gracias, estimado Miguel, buenos días, un saludo cordial a su audiencia y al doctor Hugo Spín. La consulta popular en la que participó la ciudadanía ecuatoriana y los jóvenes voluntariamente de seis a dieciocho años tomó decisiones muy importantes. En esta herramienta de democracia directa en la que participó la ciudadanía permitió tomar decisiones y le permitirá al gobierno tomar decisiones sobre las preocupaciones más grandes que tienen los ciudadanos. Una de las preocupaciones o la principal preocupación que tenemos los ecuatorianos es precisamente la inseguridad. Con una reforma constitucional en la pregunta a el pueblo ecuatoriano aprobó con el setenta y dos punto veintiséis por ciento, es decir, casi ocho millones de ciudadanos aprobaron una reforma constitucional en la que establece claramente que las fuerzas de armadas deben cumplir una tarea complementaria a la policía nacional y esa tarea complementaria es para la lucha contra el crimen organizado. El crimen organizado puede ser crimen nacional o crimen internacional. El crimen internacional organizado está caracterizando la acción delictiva en el país, pero el crimen organizado también está y tiene organizaciones delictivas al interior del país de las que a través de un decreto ejecutivo fueron declaradas como objetivo a través de las operaciones que conducen las fuerzas armadas en esta guerra interna contra el crimen internacional organizado. Entonces, lo primero que se necesita para cumplir esta tarea es la recuperación de la capacidad operativa tanto de las fuerzas armadas cuanto de la policía nacional. Si no existe esa recuperación de la capacidad operativa, difícilmente se podrá cumplir esa tarea. La misión que se le asigna la misión constitucional que se le asigna a las fuerzas armadas en la consulta popular no es una acción que va a reemplazar la actividad de la policía nacional. Es una acción complementaria, como lo dice claramente. No se va a policializar a las fuerzas armadas ni se va a militarizar a la policía nacional. Ambas instituciones seguirán cumpliendo su función específica, pero claramente las fuerzas armadas tienen que complementar la acción de la policía, es decir, la policía entregará y cumplirá su tarea hasta cierto momento y a partir de allí complementa con operaciones militares las fuerzas armadas. Entonces, aquí en esta actividad para el cumplimiento de la misión se requiere una coordinación estrecha, una coordinación lo más horizontal posible, por lo tanto cumpliendo ciertos principios de aplicación de empleo y de planificación militar, debe considerarse el mando único y ese mando único debe ser un mando político. Ojo con esto, no estoy hablando que se conjunta o se mispuren los mandos de las fuerzas armadas y de la policía militar, pero bajo un mando político, es decir, el establecimiento de un solo ministerio que coordine las acciones de fuerzas armadas y policía militar para que sean complementadas estas acciones de la policía nacional, es importante determinar esta creación de un ministerio que debería ser el ministerio de las fuerzas de seguridad del estado y desde luego el mando con el comando conjunto de las fuerzas armadas y el mando de la policía nacional se verán coordinadas las acciones y tendrá mayor efectividad. Si se empieza a coordinar o se empieza a actuar o se continúa actuando con manos diferentes, con doctrina diferente, con armamento diferente, entonces las operaciones de complementariedad a las acciones de la policía nacional difícilmente podrán tener el éxito. Eso en lo referente a este cambio, no es un cambio en realidad, esta ampliación, esta aclaración de la misión constitucional de las fuerzas armadas. Las fuerzas armadas no pierden su misión de controlar la soberanía y la integridad territorial. La soberanía está siendo violada por estos grupos del crimen internacional organizado que actúan en nuestro territorio. La integridad territorial está violentada cuando en un determinado territorio no se permite el ingreso del Estado y de sus instituciones de seguridad. La integridad territorial está violentándose cuando en los centros penitenciarios son las organizaciones delictivas las que tienen el control de ese pequeño territorio, pero es territorio al final. Entonces, la misión de fuerzas armadas simplemente está siendo aclarada. Habrá un apoyo complementario a la policía nacional en temas de la lucha contra el crimen organizado. Doctor Patricio Aro, esa tarea complementaria que usted ha remarcado implica que policía nacional, por cierto, dándole todas las herramientas, debe cumplir su inicialmente su trabajo y fuerzas armadas actúan y le complementan esa tarea. En efecto, sí, o sea, nosotros no vamos a ver que las fuerzas armadas estén cumpliendo acciones policiales, no vamos a ver que las fuerzas armadas estén persiguiendo a la delincuencia común, no vamos a ver que las fuerzas armadas estén realizando acciones para la detención de los ciudadanos. Las operaciones militares se complementarán las acciones de la policía nacional cuando la policía, a través de sus trabajos de inteligencia, a través de sus trabajos de bloqueo, a través de su acción de interacción, diga, está aquí este objetivo militar para que las fuerzas armadas puedan actuar complementando la misión o la acción de la policía nacional. Entonces, difícilmente va a haber esta confusión, va a haber, insisto, ya se habla de que se está policializando a las fuerzas armadas y militarizando a la policía nacional. De ninguna manera cada una de las instituciones tiene su propia visión, pero es importante insistir en que debe haber una coordinación lo más plana posible, lo más transversal posible, lo más horizontal posible, y eso solamente se puede conseguir a través del establecimiento de un ministerio único. Colombia nos ha dado un ejemplo, no un modelo, porque los casos de Colombia y de Ecuador son casos diferentes, sin embargo, policía y fuerzas armadas en Colombia actúan de la misma manera. Las operaciones en contra de los grupos de delincuencia organizada en Colombia han sido sumamente exitosos por esa acción coordinada de policía y fuerza armada. La complementaridad que hace la policía colombiana, las operaciones de su policía, perdón, las fuerzas armadas o las fuerzas militares en complementación a las fuerzas de la policía son sumamente importantes y sumamente eficientes. Entonces, de eso nosotros debemos tomar lo bueno de esta acción y potencialmente podría ser una acción muy importante. doctor Hugo Spin, ¿Cuáles son los desafíos que quedan? Si aquí desde el gobierno de turno, si fue hace dos administraciones, la anterior y ahora la actual, que se cumpla con los objetivos, que se cumplan con las misiones y con la entrega de recursos. Sabemos que esto no no es fácil, pero sin esa entrega, ese cumplimiento resulta difícil más allá de las reformas aprobadas por el pueblo ecuatoriano. Yo recalco las palabras justamente del doctor Patricio Aro cuando decía, es imprescindible la recuperación de la capacidad operativa. Efectivamente, si nosotros tenemos en este momento fuerzas armadas y a la Policía Nacional con una deficiencia operativa, la capacidad para también servir a los ciudadanos se ve mermada, se ve limitada. Tenemos nosotros que hacer un análisis integral sobre lo que implica la logística, sobre lo que implica las comunicaciones, sobre lo que implica la tecnología, la modernización de los sistemas internos de control, la necesidad de depuración interna, porque hemos visto igualmente en estos días la contaminación de estos grupos delincuenciales, ha llegado a las fuerzas armadas, ha llegado a la policía. Hace pocos días, dos militares eran detenidos tratando de ingresar celulares y elementos prohibidos a una de las cárceles y fueron detenidos por sus propios compañeros y entregados a la policía para continuar con el proceso de judicialización, lo cual nos da claras muestras de que no existe tolerancia, es decir, tolerancia cero a cualquier forma de inconducta dentro de las instituciones de la seguridad pública, pero esto también implica una depuración, no es posible, como se evidenció en la policía, que ciertos miembros tenían patrimonio sobre los 10, 12, 14 millones de dólares, y esto implica que hay una falta de control interno, una falta de control objetivo sobre cuáles son los orígenes lícitos de los recursos que puede tener un servidor público, tanto más que la trazabilidad de sus ingresos es absoluta. Entonces, nosotros tenemos que entender que este proceso efectivamente implica no solamente un tema de desde el punto de vista represivo, desde el punto de vista policial y militar, implica un proceso de segurización del estado, donde por ejemplo, no tener luz es uno de los factores de inseguridad que hoy nos está quejando a todos, como por ejemplo, el no tener una intervención en los sistemas de educación, es uno de los caldos de cultivo para que el microtráfico haya hecho de las escuelas públicas, uno de los lugares donde se fortalece, donde recluta a los nuevos miembros de las organizaciones delictivas. Entonces, tiene que haber una reforma integral también en aspectos de formación, en el tema académico, en el tema deportivo, la recuperación de canchas, en el tema de movilidad. Si nosotros seguimos teniendo este momento un país que tiene vías colapsadas, más allá del eslogan de que en las épocas de correr las vías eran el eje de la demostración de la productividad del gobierno, hoy por hoy es el eje de la demostración de que no ha habido una atención a la movilidad ciudadana y a la movilidad de todos. Si no tenemos buena movilidad, esto faculta que los delincuentes puedan aprovechar esas oportunidades de detención de los vehículos por el mal estado de las vías para que sean asaltados, para que en los pasos laterales de Quevedo, de Babaoyo, sean puntos de asalto y de secuestro de exprés, que ya es un tema recurrente. Entonces, efectivamente, aquí hay un trabajo que tendrá que realizarse de manera complementaria entre policía y fuerzas de armadas, pero no son los únicos que tienen que asumir esta responsabilidad. Respecto de la creación de un ministerio único, yo creo que son dos misiones totalmente diferentes las que maneja fuerzas de armadas y policía nacional. Necesitan tener, sí, y tienen una oficina para coordinaciones y creo que parte del entender que el gobierno es uno solo, es que las decisiones que se manejan en un ministerio tienen que coordinarse con los demás ministerios. Seguir reduciendo ministerios, creando, implica una logística operativa y administrativa bastante grande, no es tan sencillo el poner a todos bajo un solo mando, yo no comparto esto, respeto mucho esta posición. Colombia no creo que es el mejor ejemplo de pacificación. Estamos viendo que hasta el día de hoy seguimos con disidencias que afectan al Ecuador. Un helicóptero de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas fue disparado mientras realizaba operaciones de cobertura en el aire de lo que se realizaba en tierra y fue disparado precisamente por estas disidencias que no han sido neutralizadas en más de diez años. Entonces, yo sí creo que es necesario fortalecer la independencia y la actividad de las instituciones, entender que el gobierno tiene que tener un mando único que es el presidente de la república y la coordinación de todos sus ministerios que no son feudos como se ha venido manejando en las últimas dos administraciones donde el ministerio de energía no toma contacto con el ministerio de defensa para coordinar acciones que son primigenias para la seguridad pública. No se toma contacto como decía, entre otros ministerios que son ejes de la reducción de los factores de riesgo en materia de seguridad. La seguridad no es un tema solamente de represión o de control, es un tema que tiene que tener múltiples aristas y sobre todo la posibilidad de hacer una evaluación continua de cómo se está mejorando o de cómo se está desmejorando cuando se toman decisiones de parte del Estado. Por eso yo siempre hablo de la necesidad de una política pública de seguridad. No solamente puede haber un plan Fénix de represión a los grupos delictivos o a esta guerra interna, porque esa es una de las aristas de la inseguridad. Preguntemos al ciudadano de pie, de a pie, perdón, al que camina el día a día por las calles, si realmente la mayor preocupación es los grupos organizados o a lo mejor es los delincuentes que le asaltan y le roban un celular, que le secuestran mientras está parado en un vehículo y se le se llevan el carro, se le llevan a las personas, cobran recompensas express en ese momento. Entonces, hay diferentes aristas, diferentes líneas, una actividad, hay diaria, cotidiana, que tiene que manejarse con los GATS, que tiene que manejarse con los gobiernos seccionales, que tiene que manejarse con el gobierno central. Entonces, es un poco más complejo que simplemente la acción operativa como tal de las fuerzas armadas de la policía. Yo creo que finalmente un eje fundamental que no podemos desatender es que si bien es cierto, no se ha cumplido con las líneas logísticas, y esto es un tema muy grave, porque son tres gobiernos de desatención absoluta, y un gobierno anterior que desarticuló la operación policial y militar y que facultó de alguna manera el que o facilitó que hayamos llegado al punto en el que estamos. Esto no es un tema que se ha generado de la noche a la mañana, es un tema que fue degenerativo en materia de seguridad, y y poner al frente de instituciones que requieren de mucho conocimiento, de mucho desarrollo, de ciertas habilidades, destrezas, y comprensión de la problemática local, nacional, ¿Sí? También es otro problema, es decir, nosotros hablábamos de una ministra que hoy está cuestionada penalmente en el tema de energía, y que se vio que había. El ministro Andrea Arro. Así es, y que se vio mucha improvisación, es decir, una una persona que no conocía el sector, que fue manipulada, y que es hoy tenemos un resultado. Lo propio. Además, con con se ha cuestionado, doctor Spín, los mismos mandos que han estado durante años, que han seguido alrededor, y que no solucionaron en el pasado el problema, pero estaban allí. Y de hecho hay que ver ahí tres aristas, ¿No? La primera, la jurídica. ¿Quiénes eran los los asesores jurídicos, los coordinadores jurídicos del sistema de electricidad, en en todos sus sectores y subsectores, porque ellos conocían lo que estaba pasando, y de alguna manera facilitaron que las cosas se den. ¿Quiénes eran los ejes técnicos? Es decir, ¿Quiénes eran los directores técnicos que, como dijo el secretario de la administración pública, ocultaron información, que además es recurrente, el estiaje no es un tema de de esporádico acción de la naturaleza, sino es un tema que se planifica año tras año, lo conozco porque he estado dentro del sector. Igualmente, en la parte operativa, si ya tenemos una problemática en la acción operativa en territorio de los diferentes de las hidroeléctricas, de las termogeneradoras, de las energías limpias que son totalmente marginales, pero si ya tenemos una problemática sobre los niveles de generación, ya teníamos muchas alertas como para actuar en previsión de esta emergencia. No se lo hizo. Esto es lo que ha motivado una denuncia de la Secretaría de la Administración Pública. Y debo decir, yo me sumé también a través de la empresa a la que yo represento jurídicamente, también nos sumamos de esta denuncia sobre la forma en que se generaban ciertos informes con una manipulación de la información. Pero este tema, lo que evidencia justamente es que no se puede tener personas improvisadas, personas que no tengan conocimiento de las áreas específicas sobre las que se se hacen cargo, en tener en materia de seguridad, alguien que venga a conocer en la curva de aprendizaje, en de tres, cuatro, cinco meses, para poder entender las problemáticas internas, realmente este momento es un crimen para la seguridad de la seguridad pública, porque si nosotros tenemos a personas que tienen que entrar a entender cuál es la línea de la seguridad pública, qué significa inteligencia, qué es inteligencia del Estado, cuáles son los sistemas de inteligencia con los que cuenta el Estado ecuatoriano, para hacer la línea base de las operaciones cotidianas del territorio, realmente tenemos un problema muy serio. Doctor Patricio Barro, este tema importante de que el Estado emprende una acción conjunta, en donde incluso hay que vincular, como decía el doctor Espín, a los gobiernos autónomos descentralizados, es una tarea del Estado, no es una tarea exclusiva de Policía y Fuerzas Armadas, que por cierto, tienen que cumplir sus misiones, pero, ¿cómo articular políticas que permitan una acción conjunta? En efecto, la responsabilidad de la seguridad es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad exclusiva del Estado, y se habla con mucha lejareza al hablar, dice, ah, es que la Policía está actuando de esta manera, las Fuerzas Armadas están actuando de esta manera, e inclusive se le asigna cierto grado de autonomía, que no tienen. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional actúan bajo el mando político de la Presidencia de la República y a través de sus respectivos ministerios, que eso también es importante considerar. Es decir, existe un mando político y a ese mando político en democracia deben estar subordinadas la Policía y las Fuerzas Armadas, es la esencia de la democracia en temas de seguridad. Es decir, las Fuerzas de seguridad siempre deben estar subordinadas a un mando político. Y en esas condiciones, entonces, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben articular acciones. Hemos visto el fracaso que ha sido la Secretaría de Coordinación de Seguridad, tanto en el gobierno del presidente, el expresidente Correa y Moreno, cuando establecido como ministerio, se eliminó del ministerio y se creó la Secretaría, y después con el gobierno del presidente Lazo, esa Secretaría no funcionó. Es decir, no cumplió los objetivos de coordinación, como cuando se establecía la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional, que era otra cosa. Entonces, esa Secretaría sí coordinaba las acciones de seguridad del Estado. Pero hoy no tenemos de esa Secretaría está en un momento de reestructuración o de eliminación. Entonces, ¿quién debe coordinar? Desde luego tiene que coordinar una cabeza política. El mando político es el que debe coordinar las acciones de la Policía y las Fuerzas Armadas. Insisto, no se trata de poner un mando especializado en cada una de las fuerzas, sino un mando político, uno con una coordinación transversal para las acciones de Policía y Fuerzas Armadas en este momento. El tema de emitir políticas públicas de seguridad, sí, desde luego las políticas públicas nacen de insumos que presenta normalmente la academia, pero lo que más se debe hacer es dictar o emitir una cultura, una cultura de seguridad. Nosotros vemos claramente que no existe esa cultura de seguridad en las instituciones de la población. Esa cultura de seguridad es fundamental y todos deben conocer cuál es la acción del Estado frente a la seguridad y cuáles son las acciones de los diferentes niveles del Estado. Es decir, los gobiernos autónomos descentralizados también tienen una enorme responsabilidad en la seguridad. ¿Cómo implementar esa seguridad en los gobiernos autónomos descentralizados? Pues también lo ha dicho el doctor Espinga, a través de una infraestructura que permita, que permita dar seguridad y garantía a las actividades de la ciudadanía, pero también es fundamental la prevención, campañas de prevención en cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados es fundamental. El principal problema que nosotros tenemos es el consumo de drogas, que debe ser en nuestros jóvenes, un problema de salud pública. Entonces, esa responsabilidad de salud pública debe estar asumida por los gobiernos autónomos descentralizados. Vemos que en Guayaquil varios sicarios entraron a una clínica de recuperación de drogadictos y desde luego eliminaron a esos potenciales pacientes. ¿Pero por qué? ¿Acaso ellos debían el consumo de drogas? No hay otra explicación. Se acaba de asesinar a una ex reina de belleza en la ciudad de Quevedo. ¿Por qué? ¿Cuál es la relación que ella tenía con los sicarios? ¿O por qué los sicarios le buscaron y cobraron la vida de esta distinguida dama? Entonces, el Estado ecuatoriano debe tener y debe irradiar una cultura de seguridad. A través de la academia lo estamos haciendo. El Instituto de Artos Estudios Nacionales, como la Universidad de Postgrado del Estado, ha establecido un tronco común para todos sus programas académicos de cuarto nivel, con seguridad, con corrupción y con conocimiento del Estado. Entonces, a través de la educación, podrían irse eliminando los problemas estructurales, las causas estructurales que conducen a la violencia. La violencia tiene causas objetivas, causas estructurales y causas subjetivas. Las causas subjetivas están ahí. Sabemos que es el crimen internacional organizado, sabemos que son los cárteles internacionales de la droga. Las causas estructurales están también ahí. Pobreza, falta de empleo, falta de educación. La deserción escolar incrementa en sus índices día a día. Entonces, ¿por qué? Porque los jóvenes prefieren dejar el colegio para irse o reclutarse en organizaciones delictivas, porque simplemente les falta conciencia de valores y de actividades de educación. Entonces, las causas estructurales deben ser eliminadas con la acción del Estado, las causas objetivas deben ser controladas por la acción del Estado a través de sus fuerzas de seguridad y las causas subjetivas deben ser eliminadas a través de la conciencia de la ciudadanía con una cultura de seguridad. Estas son las condiciones fundamentales. El resultado de la consulta también nos da una lectura adicional y sobre estas causas el pueblo ecuatoriano ha apoyado la política del gobierno para que continúe su política por otros medios frente al crimen internacional organizado. Pero también hay una lectura importante y es que de alguna manera el pueblo ecuatoriano apoyó o sí apoyó la decisión de la incursión en el Bajar de México. Eso puede darse en la lectura de la primera pregunta. Entonces, estas son las las formas de establecer causas para ir enfrentando o fuerzas para ir enfrentando a la acción del crimen organizado. Doctor Huespin, uno de los temas que se ha analizado durante los últimos tiempos, ¿Cómo emprender y cómo debiera implementarse una política criminal? ¿Cuál debe ser el ente que lleve a cabo esa política criminal? Bueno, yo creo que esta es una mesa nacional mucho más amplia que simplemente un ministerio o la reunión de cuatro dirigentes políticos desde la asamblea para hacer un planteamiento. Esto tiene que tomar en cuenta a la academia, precisamente a universidades como el IAEN, como la universidad policial que está naciendo en este momento, que tiene también sus escuelas de estado mayor, antigua llamada escuela de estado mayor, tiene las escuelas de formación, tiene su estructura de la escuela superior, en lo propio dentro de las fuerzas de armadas, tiene una línea académica que tiene que ser tomada en consideración para saber cuál es la casuística y sobre ello generar la problemática interna para la necesidad en todas las áreas, área de capacitación, área operativa, área de saneamiento, área de control en territorio, porque es mucho más complejo que simplemente dar una disposición, hay que tener en claro cuál es la problemática que tenemos, no es la misma lo que sucede en Guayaquil y la responsabilidad que existe en el puerto principal que lo que sucede por ejemplo en el Coca, donde también se han producido hechos violentos, de extrema violencia que fueron en Joya de los Hachas, algo que se vio casi sin precedentes, un ataque de características totalmente terroristas que fueron detenidos por la policía pocos días después, estos sicarios, pero evidentemente dejan en claro la necesidad de tener un entendimiento de la política pública dentro de los ámbitos territoriales, y ahí vienen elementos fundamentales, es decir, esta gran mesa de seguridad tiene que coadyuvar no solamente los intereses desde el punto de vista del control estatal, sino también del ciudadano, es complejo, pero tienen que generar las políticas públicas de seguridad, al final del día una cosa es una política pública y otra es las políticas de operación diarias, cotidianas, las acciones que tienen que realizarse dentro de los mandos institucionales, policial y militar, esta articulación de los mandos realmente es un tema del día a día, pero las políticas públicas buscan objetivos de larga data. Eso sería una política criminal que debiera emprender. Sí, porque hasta el día de hoy el Ecuador no la tiene, nosotros tenemos en este momento decisiones de gobierno, cuando esto debería ser decisiones de Estado, nosotros no podemos seguirnos subsumiendo que cada cambio de ministro, cambie el comandante de la respectiva fuerza, con todo el mando que está por detrás y se vuelve a empezar desde cero como si todo hubiera estado mal. Hay acciones que están bien, hay acciones que están mal, hay que fortalecer a los mandos, hay que fortalecer las estructuras, hay que fortalecer a las instituciones, pero dentro de este fortalecimiento un eje fundamental es la depuración institucional, es la limpieza total de una política de tolerancia cero hacia el interior, para poder exigir la misma política de tolerancia cero hacia el exterior. No pueden haber mandos institucionales contaminados, no puede haber duda sobre el mando institucional, nosotros tenemos que tener una claridad y una confianza meridiana, que cuando un comandante, cuando un general dirige una operación, lo hace con total transparencia, cuando está contaminado, cuando está cuestionado, por cualquier tema, tiene que ponerse al margen, tiene que estar a un lado, nosotros tenemos que tener una depuración integral de la seguridad pública, para devolverle al país una confianza absoluta, en las fuerzas armadas y la policía nacional son ejes que no van a desaparecer jamás, porque es el eje transversal sobre el cual se generan todas las demás líneas de existencia del estado, la presencia de la policía, la presencia de fuerzas armadas en la frontera, es la presencia del estado, como bien decía el doctor Aro, si nosotros dejamos un pedacito de territorio sin la presencia del estado, sin control absoluto del estado, estamos cayendo en un estado fallido y eso no puede suceder. Desde el punto de vista de la seguridad pública, esta interacción es más que necesaria y tiene que hacerse ya. Doctor Patricio, este tema que se ha planteado, la necesidad de contar con una política criminal que no ha existido, y también la depuración institucional integral. Las fuerzas armadas y la policía nacional son objetivos de infiltración del crimen internacional organizado, eso absolutamente claro que es una estrategia, el crimen internacional organizado no busca combatirle al estado, busca infiltrarle al estado, y he dicho en estos mismos micrófonos, el crimen internacional organizado y el crimen organizado nacional estuvo a punto de poner a la doctora Gallardo como fiscal general del estado, y tenía ya un candidato a la presidencia de la república, es decir, esta estrategia de infiltración del crimen internacional organizado debe ser combatida precisamente con efectos de depuración en cada una de las instituciones. Y, pero también la formación es fundamental, la formación tanto de policías, de voluntarios de las fuerzas armadas y de oficiales debe ser rigurosa y debe ser estricta. Esa formación no debe permitir que los elementos del crimen internacional organizado se infiltren. Yo he cuestionado el tiempo de formación de los policías, por ejemplo, en seis meses, y en diferentes escuelas tienen una formación muy diferente, y en seis meses he dicho, en broma y en serio, apenas uno aprende a marchar y a saludar. Entonces, la formación de los voluntarios de los soldados en el en el ejército ecuatoriano, por ejemplo, son de dos años. Entonces, ¿qué queremos? Calidad o cantidad. Nosotros queremos tener la mejor policía del mundo, una policía que esté llena y formada en valores y además en capacidades tácticas y operativas, y lo mismo en fuerzas de armada. Entonces, la depuración es fundamental, primero, en el ingreso, en el reclutamiento, tanto para voluntarios cuanto para oficiales, y después, como requisito de promoción, deben estar sujetos a pruebas de confianza oficiales y voluntarios. Es decir, cada cierto tiempo deben hacerse estas pruebas de confianza para poder depurar a las instituciones. Pero, desde luego, esa política criminal también es importante que se incluya a todos los ciudadanos. Es decir, las instituciones de seguridad del Estado no están aisladas de cumplir o de ser objeto y sujeto de esta política. Por lo tanto... Bien, muchas gracias al doctor Patricio Varo, rector de la Universidad de Pozras de Iaén, y al doctor Hugo Spín por abordar. Seguiremos haciéndolo porque este tema es fundamental y permanente, cómo enfrentar la inseguridad en el país. Muy amable Hugo y a Patricio. Muchísimas gracias, Miguel. Siempre un honor estar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!